Morre, que es el barrio Morre, que es el barrio Morre, que es el barrio El gallo, que es el barrio El gallo, que es el barrio El gallo es por donde nadie camina Por donde si miras te aniquilas Respiras, llevarlas con calma Que las armas son las que se llevan las almas Se sube la llamada del demonio Que te habla, te aconseja Que la amistad es falsa Que te mantengas alerta Que los perros de noche ladran La puerta del infierno sigue abierta Ojillas por el cuello, siempre los ojos en espalda Pa' que no amanezcan muertos Se siente el ambiente pesado Que el que más mata y tiene más dinero Es más respetado El que vive con y no muere sentado Menca, de la risa ya no solo un paso En cada acto cuidado Porque chuchu plan, chuchu plan Chuchu plan La primera etapa En cada actoYo me trae El campeon sur En cada acto El campeon sur En cada acto Lo que hago General Museum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!